¡Muñequita! Tu nombre es silencio, tu boca chiquita, la quiero besar Princesita, la novia del viento, cuerpito moreno, yo te quiero amar Angelito, me mata tu ausencia, me hiere tu olvido No puedo vivir si no estás, espera No me digas tus cosas, despacito al oído Abusadas mamacitas que ya llegó su aventurero Póngase abusada, abusada Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquitas Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame saber poder Que tengo tu amor Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Grupo Silco Quien te despertará Como un beso por las mañanas Dime quien te llevará Del desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tu Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que... Por favor Quien Circo En mi vida siempre tensión, tengo mala reputación, hágalo que... No te mueves por nada, tengo mil ganas de verte churarte, para nadarme con suerte. ¡Ay, chiquita! ¡Qué cosa! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puede, presidente!¡Puede, presidente! ¡Puede, chachi! ¡Puede! ¡Las chachi! ¡Puede, tomela! ¡Puede un hombre, un bici, mira para que me ayude! ¡Que viva aquí! que vivo aqui viva barbie 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 palabras de todo corazón de todo corazón viva barbie la persona esta feliz viva barbie viva barbie viva barbie porque este grupo hermano si es unido aunque a veces hay desbalances peleas se imputan por huevadas dale verga porque aqui siempre se unes la gente vea lo que vea viva barbie viva barbie y juro que no me rindo vuelta en la caja bravo 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 y para otro año que no salga mejor que este año bravo bravo que se unido gas grande se una barbie bravo ¡No que les duela! ¡Word! ¡Muchibiro! ¡Word! ¡Muchibiro!